Yo ya tengo ganas de como entrenador ganar, ganar una copa de oro, como ganar un mundo. Y ustedes tienen categoría y calidad para conseguirlo. Si yo no hago y no estoy en la final con este equipo, soy una mierda. He organizado una mierda de equipo. Ey, escúchame, nos ha llegado el momento, después dos años. Nos han metido hostias de todos los colores. Vamos a demostrarlos ahí. Vamos a demostrarlos ahí. Y cuando estoy cansado, levanto la mano y salen compañeros. ¡Pues sí! ¡Qué ganas tenía de meterle mano aquí al Zapatones! Con su 4-1-4-1 de la selección española en la Eurocopa. La final de la Eurocopa 2008 contra Alemania. Como recordaréis muchos, se jugó con un 4-1-4-1. Ahí estáis viendo los laterales bastante sueltos, ofensivos. Marco Sena, MCD protector. Y los cuatro jugones suavecitos ahí arriba. Para alimentar, nutrir a Fernando Torres. Aquí vamos a verlo. Aquí está. Fijaos los cuatro jugadores seleccionados. Y por detrás, Serna. Salía mucho la pelota a partir de los laterales. Como estáis viendo aquí, Cap de Vila. Y en el lado contrario estaba Sergio Ramos. Aquí podemos ver también la triangulación. Y ya os anticipo una de las avanzadas. Las triangulaciones propias del Tikitaka. ¿Veis los tres jugones? Allí Fernando Torres ha abierto arriba para dejar el espacio. Iniesta, el cuarto jugón, podía entrar en profundidad. De hecho, fue un pase de una ocasión clara de gol de Iniesta a pase en profundidad de Xavi. Por tanto, aquí lo trabamos bien reflejado. Como vemos, David Silva y Andrés Iniesta podían entrar hacia adentro. Pero se intercambiaban también posiciones entre ellos. ¿Por qué vamos a elegir a Tarkovic? Es el único 4-1-4-1 que se queda muy bien ejemplificado. Porque le vamos a poner Tikitaka y se acaba la problemática del contraataque. O sea, vamos a crear un entrador totalmente de asociación. Estamos preparados para hacer el análisis de Luis Saragonés. Vamos a poner, fijaos que me he pillado la equipación de España de la final de la Eurocopa 2008. Aquí la estáis viendo. Esta era. Esta era. Vamos a poner, el rival se ha cogido el equipo que tengo yo editado. Así que vamos a cambiarse la suya. Ahí está. Fijaos que raro, ¿eh? No os asustáis porque veis los dos mismos escudos. Porque el rival se ha cogido el mismo equipo fake que tengo yo editado que yo. O sea, que ya es casualidad, ¿eh? Pero bueno. Vamos a poner, comer un estadio en la Eurocopa. Se juegan muchos partidos de día. Vamos a jugar aquí en este estadio. Así grandecito. Siempre suele haber pistas de atletismo grande y tal. Se lo vamos a poner de día que no molestan las sombras. Aquí estáis viendo. 4-1-4-1. Qué pena que no puedo poner hasta Pedri. Que el Pedri no iba. Vamos. Que ni pintado. Con el Lugia Aragonés aquí. Podemos poner, bueno. Podemos poner Aminamino. Incluso podemos poner... Que claro, tenemos varias opciones. Bueno, podemos ponerlo de interior. Por el interior también lo podemos poner. Aquí lo fundamental es, evidentemente, sobre todo el protector. Que nuestro Sena, Marco Sena, va a ser Casemiro. Como sabéis, el protector. Pues aquí va a ser fundamental. Porque mucho también de los de arriba, buscando esa profundidad que os dije anteriormente, son jugadores de hueco. Sobre todo los de las bandas, ¿no? Aquí. Avanzada. Le metemos doble tiquitaca. Doble tiquitaca. Delanteo liberado. A Xavi para que nos aguante el metrónomo todo el partido. Y al niño. Y al niño Torres también se lo metemos también. Para que nos aguante todo el partido. Y si podamos reflejarlo a la perfección durante el mayor tiempo posible. ¿Por qué le ponemos doble tiquitaca? En avanzada. Para darle doble información a la IA. De lo que queremos. De lo que buscamos. Se lo enviamos doblemente esa información. Ya sabes que en la avanzada se activan. Si lo ponemos dos veces la misma. Tenemos más posibilidades. De que la IA se entere de lo que queremos, ¿no? ¿Vale? Pues vamos ya con Luisito. Vamos ya con Luis y Saracones. Aquí estamos en la final de la Eurocopa. En la final de la Eurocopa 2008. He estado preparado. Ya vamos. ¡España! ¡Vamos! Venga. Os sigo por aquí. Os estáis viendo. Vamos con... Bueno, ya lo habréis comentado. Con la doble tiquitaca en avanzada. Y delante un liberado. A la niño. Y a Xavi. Vale. Por aquí. Cerramos, cerramos, cerramos. Ahí estamos. Venga. Aquí con Xavi. Y lo que es porque también queremos emular. Intentar emular el último pase. Es el gol de Fernando Torres contra Alemania. Fue un pase en profundidad de Xavi. También intentamos emularlo también por ahí. A ver si podemos hacer la misma. Un gol tiquitaquero. Vale. Aquí. Recuerdo que... Que se lesionó Villa en semifinales. Y tuvo que salir... Con un 4-1-4-1. Que ya había jugado anteriormente. O sea, esta táctica ya la había probado. Luis Arragonés, ¿no? Pero fue... Posiblemente si no se hubiese lesionado Villa. Igual no estarían los cuatro jugones. Al mismo tiempo, ¿no? ¿Quién sabe? Claro, Villa era titularísimo. Vale. Aquí con Marco Sena. Tenemos aquí. Cuidado. Ese sería nuestro Marchena. Bandi sería Marchena. Y apoyar por apoyar. Entramos ahí a tiburón. ¿Vale? Esta escena. Esta tiburón. No, esta tiburón. Ese es el hijo Ramos. Y por el otro lado... El otro lateral es Caddevilla. O sea, que se me ha caído ahí. Se me ha resbalado el suelo. Vente por aquí. Cuidado. Vente por aquí. Cuidado a la contra. Cuidado a la contra. Cuidado. Vente por aquí. Vente por aquí. ¡Ya está! ¡Buenísima! Y aquí arriba tenemos a César, a Silva, a Iniesta y a Xavi. Ahí está. ¡Uy! Sigue, 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 sigue. Ahí está. Claro que sí. ¡Mira, Xavi! ¡Mira, Xavi! ¡Ahí está! Aquí le estamos. Intentamos hacerla la misma, la misma, la misma. Pasen profundidad el Xavi igual el de Fernando Torres. Ojalá, ojalá no salga. Ahora le meto por aquí. ¡Ay! Ahí está el manual. Y otro me ha desestimado solo. ¡Ay! Buena, buenísima. Míralo, barco Sena. Aquí, fundamentalmente, un protector, ¿eh? Si queréis ejemplificarlo, tiene que ser por cojones un protector. ¡Mira, Xavi! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Buena! Sigue, 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 sigue. Hombre, esta España no era de... O sea, esta... La España de los cuantos jugaban con 4-1-4-1 era de una gran presión. O sea, se notaba más la presión ya con la España del bosque. Evidentemente, no era un entrenador conservador. O sea, este español no era un entrenador conservador. Era agresivo, pero no era de tener la línea adelantada allí. Una presión constante ahí arriba, ¿no? Por lo que, evidentemente, además es que estamos con 4 centrocampistas. Nosotros tenemos como dos medias puntas. Vale. Así que por esa parte nos viene bien Tarkovic. Como base. Bueno, por aquí. Un momentito. ¡Mira, Xavi! Sí, 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 sí. No, 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 demasiado, demasiado complicado. Vale. Cierra, 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 cierra. Ahí está. Te la he visto. ¡Vamos, Cesc! Llego, llego, llego. Ahí está Fernando. Ahí está Sergio Ramos. Ahí está Sergio Ramos. Que jugaba de lateral derecho. Además, un lateral derecho de muchísimo recorrido, ¿eh? ¡Mira! ¡Qué bonito! ¡Qué bonita pelea! Ahí está Xavi. Guarda la pelota. ¡Ay, casi, casi, casi! Ahora, Xavi, lo que le falta es... Pues es físico. Aguanta ahí los forcejeos, los contactos. Pero aquí si nos lo llevamos todo a la técnica, a la calidad. ¡Buenísima! ¡Míralo! ¡Vámonos, Cesc! ¡Buenísima! ¡Míralo, Llegué! ¡Esta es Iniesta! ¡Míralo! ¡Mira a Fernando Torres! ¡Mira! Ahí arriba. Buscamos a Silvasena. ¡Buscamos a Silvasena! ¡Ahí está! ¡Ahí está Silvas! ¡Buenísima! ¡Ay, casi, 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 casi! ¡Míralo! ¡Mira a Fernando Torres! ¡Ay, madre mía! ¡Cómo está de agresivo el rival también! ¡La primera ocasión clara que ha sacado un zarpazo el portero. ¡Vaya mano! ¡Sacado el porterito! ¡Vaya manita! Podríamos haber cantado ya el primer gol de España. ¡Mira, Xavi! ¡Mira, Xavi, el metrónomo! ¡Sigue tú! La pelea por aquí, la pelea por aquí. ¡Mira, el metrónomo! ¡Ahí está! ¡Llegas tú, llegas tú! ¡Llegas tú, llegas tú! ¡Llegas tú, un momentito! ¡Un momentito! ¡Mira cómo desdobla a Candevila! ¡Mira a Candevila! ¡Vamos aquí con Senna! ¡Un momentito Senna! ¡Abrimos aquí a Sergio Ramos! ¡Cómo la tele es ofensivo suelto! ¡Ya estamos! ¡Claro que sí! ¡Míralo! ¡Ay, casi, casi, casi! ¡Córne, córne, córne! ¡Vamos, vamos, vamos! A ver si metemos el gol de Puyol contra la Imaria. Pero eso fue en el Mundial. A ver quién va por aquí. ¡Es abuelísimo! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Venga, vamos, 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 vamos! Aquí sería Puyol y Marchena. O sea, me gustaría que marcársemos de cabeza con Puyol porque... Aunque bueno, eso ya es el Mundial. ¡Venga, va! ¡De nuevo, de nuevo, de nuevo! ¡Es un momento que se meta por aquí Marchena y Puyol! ¡Ahí está Marchena! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Golazo de cabeza! La ha sellado un corre Mira la camiseta Que bonita De la final De la Eurocoba De 2008 La recrea Ahí perfecta Cuidado que voy a pegar El zapatazo Ahí está Te he visto las intenciones Pero hasta aquí tiburón Por aquí por aquí Un momentito Cés Aquí estaría Míralo Mira Marcosena Como también maneja También tiene esa capacidad De ardo organizada Marcosena O sea que no era Un troncaso que ponía ahí De MCB Mucho menos Pero todavía no había llegado A Busquets A la selección Venga por aquí Venga por aquí Mira Xavi El metrónomo Ay, ay, ay Que pase más mal El pase que no sé por qué La ha dado para atrás Cuando el pase era aquí Al media puta O sea al otro centro campista No sé por qué la ha dado para atrás Y tan, tan mal Buena, 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 buena El portero era ¿Quiere reina o casillas? No me acuerdo, no me acuerdo Venga va Sacamos, sacamos, sacamos Sacamos Espérate, espérate, espérate Vente tú, vente tú Vente tú De pelea Ahí está Sigue tú Padre mía Que te quiero otra traviese ahí Mira Buena cas de pila Espérate un momentito Un momentito Silva Buenísimo Como lo saca Silva Sena Ahí está Mira qué bonito Ahí está Xavi Que queremos hacer la misma ¡Queremos hacer la misma! Ay, queremos hacer la misma De la Copa, tío El mismo gol de Alemania Pase de Xavi Gol de Torre Queremos hacer la misma, tío Vámonos 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 a la segunda parte Con la España del Tiki Tiki Que otra vez, otra vez Amigo Si te veo malas intenciones, tío Encima no se da cuenta De que se la defiendo Por el siglo Como los burros, tío Esta gente, colega Como los burros Ensebicados, tío Haciendo la misma, loco Mira, lo miro Mira el Tiki Tiki Mira el Tiki Tiki Ay, casi, 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 casi Llego, llego Te la veo, te la veo Te la veo con Silva Mira el Tiki 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 Ay, que se me la ha dejado corto, tío ¿Por qué me ha dejado el pase corto, colega? Vale, vale Esa es mía, esa es mía, esa es mía Esa es mía, esa es mía Vale Cuidado, cuidado Que me he equivocado Porque el pase Me lo has dado Al que no es, evidentemente Pero bueno Esto también estamos acostumbrados ¡Vamos, Casilla! Ahí está No me acuerdo si era Casilla o Reina, eh El que jugó la final Y abrimos aquí Un momentito Con Senna La Ticena Traemos aquí a Xavi Don Xavi Hernández Bonito Mira el Tiki Tiki Ahora sí que sí Ahora sí que sí Ahora sí que sí Yo podría haber buscado el pase También aquí al niño Que estaba Un poquito ya bastante defendido Que es lo que pasa Cuando juegas con un único delantero Dentro Que es relativamente Bueno, relativamente no Es fácil Defender por los rivales Vale Así que vamos a hacerla Vamos a la segunda jugada De Marco Llorente ¡Uy! En la buena Vamos, vamos, vamos Sigue tú, sigue tú Sigue tú, sigue tú Sigue tú Fuera suya, fuera suya Fuera suya Ahí está Venga, sacamos No, ay Me la he visto, me la he visto Me la he visto He visto las intenciones He visto las intenciones Cuidado, cuidado allí Cuidado allí Vas tú Pero no te venda No te venda No te venda Sigue, sigue tú Sigue tú Sigue por allí Quédate por allí Vamos tú Voy tú Ve tú Cartevila Vete el pie Cartevila Ahí está Está Estábamos haciendo también La ayuda con Con Puyol Cuídate Silva Ahí está Xavi Purísima Mira Cés Mira la presión aquí Buscamos en esta ya Ya cena en esta Ahí está Un momentito Claro que sí Un momentito por aquí Cena Mira cómo entra 6 Ramos Por la banda La tela ofensivo Claro que sí Ahí está Silva Iniesta Mira el tiqui tiqui Mira el tiqui tiqui Mira el tiqui tiqui Mira que ha molido el tiqui tiqui Ay que pena que haya entrado así Que pena que haya entrado así Con lo bonito que estaba haciendo el tiqui tiqui Con lo bonito que estaba haciendo el tiqui tiqui De lo suavecito Que pena que haya entrado algo así La pelota tío No bueno Ya podífer nada Hasta aquí tiburón No Te silba Claro que sí Xavi Estoy loco por intentar hacer el mismo gol de la Eurocopa Para hacer profundidad Xavi Al niño Pero va a ser complicado Va a ser complicado Mira Vente por aquí Vente por aquí Buena 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 Momentito 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 Hostia que pase más bueno hermano Vamos a obviarlo Ahora vente por ahí Momentito Momentito Aquí estaría Ahora sí que sí Ahora sí que sí Espérate aquí abajo que tenemos el apoyo No vamos por aquí Mira silba Vale vale Pues defensa 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 Buenísima Ay que suerte Tenía aquí el rival Vente por aquí Defensa 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 Vente por aquí Uy casi 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 Vente por aquí Defensa Buenísima Como encibamos ahí Con tiburón Con tiburón Puyol Con tiburón Puyol Encimando Tranquilo Abrimos por aquí A Marchena Marchena Un momentito Marchena Abrimos aquí a A Cadevilla A Cadevilla Te estoy viendo ya por aquí Ay que pase más malo Un lado de cabeza También es un poquito complicado Llegas tú Llegas tú Llegas tú Un momentito Mira 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 como se me activa el manual Tío gente Tengo el mando reventadísimo Tengo el mando echadrizas Tío Tengo el mando echadrizas Tío Vámonos Silva Otra vez Sebastián Vamos cena Mira como se viene aquí A recibir El por el tiquitiqui Mira que bonito Sois Ramos Ah no que Iniesta Espérate Iniesta El pase de la muerte Casi 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 Pues esta acción Podría haberle hecho Señor Ramos tranquilamente En 2008 En la Eurocopa Haber desdoblado Por arriba por banda Vamos a ver los cambios Evidentemente Tenemos aquí Reventado A trasle Así que vamos a meter Bueno podemos meter A Capitán Marvel Guay Lichi Capitán Marvel Está con la flechita Para arriba Y es más Se asemeja Porque es más bajito Más típico jugón Más típico de los jugones De De los suavecitos De aquella España Vamos a ver Y lo otro puede ser Minamino Llorente Que al final Nos queda Nos queda más cojones Que meter Si vamos a poner aquí Lichi por aquí Como azurdito Así se asemeja A Silva Sacamos el córner Sacamos el córner Espérate No saques No saques No saques No saques el chiquilone Con su zurdita Recreando a Silva Los córneres de Silva De nuevo De nuevo Hasta que salga Si se viene para acá Hasta que salga Tenemos que pegar 28 pelotas En el hocico Hasta que salga Si viene el gol Vale Uy Se va bien Se va bien Se va bien Viene por aquí Sina Cuidado Cuidado Que Sina aquí Casemiro Es bastante lentorro En esas acciones De animaciones Vale Abrimos aquí Un momentito Claro que sí Espérate un momentito Ahora sí que sí Buenísima Apoyamos aquí Metemos Etemegetu Casi 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 Otro córner No sé cuántos córner Llevamos ya Llevamos ya Un saquito bueno De córner Ya que hemos provocado Venga va Vamos a hacer la misma Pero esta vez con Puyol Con un tiburón Así lo hacemos con tiburón Venga tiburón Esa va tiburón Uy 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 Marchena otra vez Marchena otra vez Mira No No sé por qué he hecho eso Tío No sé por qué he hecho eso Porque estaba entrando Al punto de penalti Desde segunda línea Mira Mira Espérate Tiki tiki Ay Quiero risa Demasiado el riso Mira ha soltado el mando No me enfuera Ha soltado el mando Ha soltado el mando Los bobos cagados Vos sos un bobos cagados Bueno Por lo que vamos a hacer Voy a cortarlo por aquí Como ya va a terminar Y pasamos a Lo cortaré Y ya volveremos a Cuando termine el partido Pues finalizó el partido El chaval ha soltado el mando Y le voy a meter un golito más Por soltar Por bobos cagados Y vos sos otro bobos cagados Bueno aquí hemos visto A esta recreación De Luis Aragonés Hemos intentado marcar El mismo gol A pase de Xavi De Colbrado Torres Pero bueno No ha salido Pero bueno A lo menos hemos recreado Un golito de tiki tiki De tiki tiki Espero que os haya gustado Hasta la próxima